El Tribunal de Juicio Horario Penal de Puerto Montt, en la causa R.O. 104-2018, ha condenado a Foyan Eduardo Cortés Torres en calidad de autor de un delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, de acuerdo a lo previsto en el artículo 330, número 1 del Código de Justicia Militar. El señor Cortés Torres es un funcionario de carabineros de la Cuarta Comisaría de la Ciudad de Calbuco. Los hechos que se le imputaron al señor Cortés Torres y que tuvo por acreditado el tribunal, fue que el día 2 de julio del año 2017, alrededor de las 21.30 horas, en circunstancias que este funcionario, junto a otros dos en una patrulla, verificaron un control preventivo respecto de seis individuos que se encontraban viviendo en la vía pública. Los alinearon cerca del borde de un paseo peatonal y en algún momento, cuando uno de ellos, la víctima en este caso, comenzó a ociferar o a reclamar por el procedimiento, el condenado Cortés Torres se acerca a él y con el hombro lo golpea, provocando que pierda el equilibrio y caiga sobre una rampa de cemento. Se produjo un TEC y seis días después fallece en el hospital de Puerto Montt. En la oportunidad también, con estos mismos hechos, se le imputó al funcionario policial Héctor Fernando Núñez Melo, que se encontraba a cargo de esta patrulla, participación en calidad de encubridor respecto de estos hechos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público, y la parte creyente, en particular, lo acusaron por obstrucción a la investigación. De ambas ilícitos o de ambas formas fue absuelto, por falta de pruebas suficientes para poder condenarlo.